Hola, ¿qué hay mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Pedrito el Paquetero. Hoy nos encontramos aquí mismo en el Malecón y vamos a enamorar una cubana. Va a ser difícil, se los digo desde ahora, porque miren cómo está el malecón. Cámara, echarle un look al malecón ahí. Vacío, hermano mío. No hay una jeva en todo esto aquí. Pero no importa, nosotros somos duros, nosotros la vamos a encontrar y la vamos a enamorar. Antes de empezar el video, les voy a dar una recomendación. Cubayama, hoy, día que estamos grabando este video, lunes 26 de octubre, comienza la recarga. Si recargaba con otra gente, olvídalo, que Cubayama son los mejores. Ahora sí, nos vamos. Daniel, echarle un look, echarle un bititi a la muchacha. Vamos a ver si podemos cogerla ahí, ya. Vamos para allá. Va a vivir dos horas caminando, ya, disimula, disimula. Mimi, disculpa un momentico. ¿Tienes aquí wifi? Sí. ¿Hay wifi aquí? ¿Dónde está la antena? Tienela ya. Ah, coño. ¿Te veía la señal aquí más o te veía bien? Sí. Vamos, para sentarme por aquí más o menos. Pero para aquí no hay más parques. Tienes que sentarte al lado mío. ¿Dónde tú eres? Trigueña. ¿Tigueña de dónde? Escucha esto. Mira, ¿cómo que trigueña? ¿Tigueña, niña? ¿Dónde tú eres mi color mulata? No, no, no. Perdón, me voy a acercar un momentico. Blanco soy yo. Y yo soy trigueña. No, no. Trigueño soy yo. Yo soy trigueña. Tú eres blanco, lo acabas de decir. Yo soy trigueño. Tú eres mulatica. Ajá. Trigueña. Pero bueno, acá la señal. Ahora tú te quieres hacer pasar por blanca. No, yo soy trigueña. Si lo más lindo, escúchame, lo más lindo que hay en este mundo es ser mulata. Yo soy trigueña. Yo no soy mulata. Tú eres una mulata arrepentida. No, yo soy trigueña, niña. Cuando tú te extrapolas a una cubana a niveles internacionales, ¿qué es lo que sale? La mulata. La mulata. No, trigueña no. La mulata. Entonces, ¿por qué tú quieres ser trigueña? Ay, no, pero no, ahora vamos a caer en ese debate también. Ay, María, purísima. No, no, no. Yo soy trigueña, ahora no soy mulata. Oye, no. ¿Cómo te llamo? Perdóname, porque ya entramos con la discusión esta, al final ni te he preguntado. ¿Cómo te llamo? ¿Y para qué tú quieres saber mi nombre? Porque no puedo preguntártelo. No, pero bueno, tú y él. Tú y él, de momento, hubo una forma que... Mira todo el espacio que hay del porca para que tú te sientas. Llegas y te sientas. Me debatas, me dices que yo soy mulata. Y ahora me estás preguntando mi nombre. Ya, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Me gustaron tus tatuajes. Me gustaron mis tatuajes. ¿Tú viste que a mí me gustan también los tatuajes? Sí. ¿Te gustan los mismos? Sí, están bonitos. Ah, y di lo contrario. No, mira, la rosa esa es para mi mamá. Rosa es para mi mamá. ¿Y esa cuál? ¿Qué flores es esa? Estas son varias florecitas que me hicieron el día que me fui a tatuar ahí. Pasas montadas. Porque aquí tienes nombre ahí, papá. Te quedó, pero te quedó así, porque las mangas me han dicho que te dejan como relieve así, ¿no? No, no me quedó el relieve ni nada. ¿Puedo tocártelo? No. Mira, te lo es para aquí. Mira, ¿qué tiene que ver eso? Yo me eché ahora mismo y por gorito en las manos. A mí no me importa. Pero es atrevida. No, pero es que me gustó el tatuaje. Fíjate que es difícil encontrarse una muchacha. Por eso vine y me senté, vaya, para serte sincero. No por más nada, yo no te voy a conectarme, yo tengo datos. ¿Tú no tienes datos? Sí, yo también tengo datos. ¿Y qué tú haces en la Wi-Fi? ¿Cargar videos? ¿Cargar videos? Claro, papi, tú sabes que los datos están caritos. ¿Cargar videos? Claro. ¿Pero has tenido problemas para buscar pincha con ese tatuaje? Sí, a veces sí. A veces si la gente te ve como que, tú sabes, como que no eres confiable. ¿Y en qué tú trabajas ahora? Porque mira la hora que lleva. No, ahora mismo no estoy trabajando. ¿Son las dos y que tú vas a seguir en el parque descargando videos? Sí, descargando videos y hablando con mi novio. ¿Hablando con tu novio? ¿Qué es tu novio? Mi novio. ¿Qué novio es ese? Yo tengo novio. ¿Tú me conoces a mí? No, pero ¿qué novio? ¿Qué novio es ese? ¿Qué novio es ese? Mi novio. ¿Tú tienes novio? Sí. ¿Y qué tiempo haces con él ya, dime? No, llevamos un año y pico ya. ¿Y te va bien con tu novio? Te va bien. ¿Pero no te gustaría conocer una persona nueva? No, no. No estoy abierta ahora a nada de eso. ¿Tu novio qué edad tiene? Mi novio tiene 30. ¿30 años y qué edad tú crees que yo tenga? No sé, 21 por ahí. No. Como que 21, lo que pasa es que tú me estás viendo con un azobuco. Parece 21. No, un poquitico más. 25. Te faltó un poquito. 27. 26, 26. ¿No aparente 26? No. No me dijiste tu nombre. ¿Y para qué quieres saber mi nombre? Porque es día de mañana. Mira cuántas preguntas tú me has hecho. No, según tú, tú estabas hablando con tu novio. Sí, estabas hablando con él, pero bueno. Mira cuántas preguntas tú me has hecho. Pero vale la pena dejarlo un momentico y hablar conmigo. Porque te dije que me gustó la mulata, los tatuajes de la mulata. Te dije que yo no soy mulata. Me gustaron los tatuajes de la mulata. Pero si tienes tatuaje igual. ¿Cómo en la calle así preguntándole a todas las muchachas que tú veas qué linda tu tatuaje? No, yo te voy a ser sincero y además en mi vida yo me he sentado al lado de una persona así a decirle que me gustan sus tatuajes. Oiga. Pero es que tus tatuajes me gustan. Déjame verlo de cerca. Míralo. Pero déjame verlo. ¿Pero tú no lo estás viendo? No, pero de aquí no lo veo. ¿Por qué más quieres ver? Déjame verlo. Niña, no te veas más. Quieres fresco, mira, mantén la distancia. Estás aquí. Mantén la distancia. Yo no estoy enfermo. ¿Tú tienes COVID? No, yo tampoco, pero bueno, nadie lo sabe. Entonces, el COVID es ciego. Nadie sabe, yo no me quiero enfermar. Y mucho menos por un desconocido. Pero yo necesito saber tu nombre y de paso ya tu número. Y si te digo mi nombre te vas a ir. Ya, ¿para qué no me...? No, el número también. ¿El número mío? Claro. ¿El número mío para qué? Y si después, mira, yo, ¿dónde tú vives? Tú vives por aquí cerca, me imagino, ¿no? ¿A los cuadras de aquí? ¿A los cuadras de aquí? Yo vivo un poquito más arriba ahí, por la isla. Pero y si no te encuentro... Y si yo no me topo contigo más nunca. Bueno, mijo, esas cosas pasan. A mí eso me ha pasado. Aparte, ¿para qué tú te quieres topar de enojo conmigo? No, porque te estoy diciendo... ¿Es lo único que te gustó de mí por lo tatuado? No, necesariamente. No necesariamente. Porque me pueden haber gustado más cosas. Ah, ¿sí? ¿Qué más te gustó? Mira, de lo que estoy mirando, los ojos, por ejemplo. Ah, ¿también te gustaron los ojos? Ah, mira eso. No, te puedo decir más nada porque no he visto más nada, ¿me entiendes? No deberías ni aguantarte en amor a ti. No, ¿tú sabes lo que pasa? Que con el naso buco la gente engaña. Yo tengo los dientes feísimos. Con el naso buco la gente engaña. Yo tengo los dientes feísimos. Sí, ya me lo dijiste, pero yo no te creo. Ah, bueno, pues los tengo feísimos. Tengo tremenda boca. No, mejor todavía. A verte la cara. No sabes ni lo que hay detrás del naso buco para que me estés hablando. Tú te olio cada vez son mis ojos. Tú eres atrevida, tú te lo repito. Déjame verte la cara. No tengo que enseñarte nada. Déjame verte la cara, a verte la bocasa que tú tienes. Tú no dices que tú tienes tremenda boca. Sí, porque tengo la boca grande así, tengo los dientes feos. A mí me gustan las mujeres con las bocas grandes. Tengo los dientes feos, feos. A mí me gustan las bocas grandes. Dicen que las mujeres con las bocas grandes dan los besos más ricos. Ah, sí, claro. ¿Tú eres de la que da besos ricos o no? No, yo no sé. Eso tienes que preguntarlo ahí a mi novio, no sé. No, yo no conozco a él, lo que puedo a lo mejor es averiguarlo. No, no. Tú eres atrevido. No, yo te lo repito, no me cansas de decir. Pero te lo vi en los ojos la duda. En el no, no ese te vi la duda. ¿Qué duda si yo ni siquiera sé cómo es tu cara? Es lo mismo que te estoy diciendo aquí. No, pero yo si no tengo los dientes botados ni nada de eso. No, no, pero es lo mismo que yo te digo. ¿Cómo yo me voy a atrever a tener una duda contigo si yo ni siquiera te visto la cara? Pues me la puedes ver. No, no, no quiero verte. No, yo sí me la puedes ver. No, no quiero verte. Yo sí te la enseño. No, te la quiero ver. Yo te la enseño ayer ante todo el mundo. A mí no me interesa verte la boca. No, pero normal. Yo me mira, es ningún policía por aquí. Niño, no te vayas a quitar el naceboco que a mí no me interesa verte la boca. A lo mejor te gusta. A lo mejor te gusta mi boca. A mí no me interesa porque ahora mismo ya no estoy preparada para conocer a más nadie. No me interesa. Pero a lo mejor te gusta la boca mía más que la de tu novio. Sí, no me interesa. Mira, me he topado con una pila de muchachas. No sé, no es que el caso sea el tuyo, pero que siempre inventan novios y no tienen novio nada. Y es para que a uno les coja miedo, o no sé, o las vea más, una mujer más difícil. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser o es? No sé, yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Y ahora, por ejemplo? No, ahora sí tengo. ¿Tienes novio, verdad? Y si no tuviera, preferiría estar sola. ¿Qué mala compañía? Qué mala compañía. Pero si yo soy tremenda buena compañía. Pero yo no te conozco, niño. Pero por eso mismo tú no lo sabes, porque no me conoces. Nosotros, es verdad que nosotros los cubanos somos frecos. Sobre todo los hombres. ¿Los hombres? Los hombres, sí. ¿Tú me vas a decir a mí que los hombres son peores que las mujeres? Sí. ¿Ese de quién es? Mi novia me está llamando. Ah, María, purísima. Dime, papi. Sí, yo te escribí, pero no lo has visto. Ya que has sido el paeado, ¿viste? Claro, pero sí, te amo. ¿Te amo y todo? Claro. Pero un te amo no se le dice a cualquiera. ¿No te tienes una relación de hace un año y pico ya? Mira, te voy a proponer una cosa. Ya que no te voy a molestar más, te voy a dejar tranquila aquí. Pero dime cómo tú te llamas. Nombre de lo más bonito. Gracias. ¿Y cuál es tu número? No puedo darte el número, mijo, que estoy hoy enredada. Pero yo no quiero conocer a tu novio, a la que quiero conocer es a ti. ¿Por qué no puedo conocerte a ti ahora mismo y hasta en un momento que estoy ocupada? Ahora tú estás ocupada, pero a lo mejor mañana no estás ocupada. A lo mejor mañana te llamo y no estás ocupada. ¿Me vas a dejar el número? Sí, dale, cójalo. Mira, como me dejo un número falso. Dale, mijo. Sí, porque ya bueno que estás falso, ya... 5382-2519. ¿Qué te lo anotas? Anotámoslo ahí. ¿Te guardo gomo? La mulata. La mulatísima. La mulatísima. Un placer conocerte. Gracias, te lo prometo. Yo te voy a timbrar ahora a ver si es verdad que es el número. Yo te voy a timbrar ahora para ver si es verdad que es el número. Te lo di de verdad. Te estoy timbrando ahí. Te salvaste. Te salvaste, ¿viste? Ya me salvé. Te salvaste. ¿De qué me salvé? ¿Este te gusta, Camilo? A mí sí. O sea, tú eres una mujer romántica. Sí, sí, bastante. Yo soy un hombre súper romántico. Ah, mira qué bien. Yo soy romanti... ¿Cómo se dice? Romanticísimo. Romanticón, no sé. No, romanticón, eso no suena raro. Romanticísimo. No, que vos decís romanticón. Romanticísimo. 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 Yo soy un tipo romanticísimo. Ah, ya, qué bueno. ¿Tú quieres ver cómo te invito a un lugarcito lindo? No, mijo, no me interesa. Mira con la cara que me lo dice. No me interesa, de verdad. No me interesa. Con esa cara me decís... A ver en qué lugar, en estos tiempos, ¿a qué lugar tú vas a ir? Te puedo llevar, mira, tú, aquí en la esquina este es Marlecon 663. ¿Eso no está funcionando? Ahí yo estoy está abriendo. ¿Está abriendo? Yo fui esta semana. Ah, ya, mira qué bien. ¿Qué es ahí? No sé, nunca he ido ahí. Una terracita, pero... Una vistica, me entiendo, una cosa bonita. No, qué bien. ¿Si yo te invito, tú vas conmigo? No sé. Ah, ¿no sabes? A lo mejor en algún momento. Ahora mismo no, pero a lo mejor en algún momento quién sabe. Ah, mira, entera. Que no la quiero ver ahora. No, te la enseño sin lío. Mira. No, ahora, pero luego. Mira, ya estoy sudado. Mira, para que me conozca. Ay, ya, qué bien. Yo si no te voy a enseñar la mía, te vas a quedar con la duda. ¿Viste que tengo dos labios lindos? Sí. No, no me los mire. Ahora no me los mire. Ahora no me los mire que me los estaban mirando. Verdad que sí, verdad que sí. Verdad que sí, era para que me los vieras. Me quedé con ganarte la cara. Me quedé con ganarte la bocaza. Te vas a quedar con la cara. Ahora mismo no se puede. No, pero realmente la boca no me interesa ahora mismo. ¿No te interesa? ¿Qué te interesa? No, porque ya, ¿me entiendes? Ya una muchacha inteligente, lo más bonita, con los tatuajes que me gustan. Ahora mismo puedes tener la boca. Feísima, pero no te importa. No, no me interesa ahora mismo. Bueno, qué bueno. Entonces, uno de los buenos. No, aparte, y eso no, lo más importante es dónde está. Ah, claro, en el corazón. En el corazón. Así que realmente esto no, ahora mismo estamos hablando de mal. Esto no se acaba aquí. Eso habría que verlo. Esto sigue. Eso depende de mí. Depende de ti, ¿no? Y de mí también. No, depende de mí. Yo te dije que yo estoy comprometida, tú no. Bueno, eso tú no lo sabes, ¿entiendes? Eso tú no lo sabes ahora mismo. No lo sé. Ya, mira, te estás llamado a tu novio. Dime. Bueno, gente, ya está aquí este video. Al final le dije a la muchacha, por supuesto, que había sido una cámara oculta. Por poco me cae la galleta, vaya, se lo digo literalmente. Ok. E incluso tuve que convencerla para que quisiera salir del video. Y se convenció porque tenía puesto un lazo buco. Pero, por eso le puse un pi a su nombre y todo. Pues me dijo, mira, que no salga mi nombre aquí. No quiero salir. Para salir fue una candela. Así que nada. Suscríbete a mi canal si te gustan estos videos. Y dime si te gustan para hacer más. Esto es una nueva línea en el canal que normalmente no acostumbro a hacer. Pero díganme ustedes cómo me vieron. Pedrito, te vi. Te vi lento. Pedrito, te hace falta un poquito más de chispa. Tenía que cogerle la boca. Tenía que haberle cogido. No, no, pero la muchacha, coño. Eso yo, vaya, uno hace hasta donde puede. Pero la muchacha tenía novio y era verdad. Después me lo dijo. Yo me divertí en cantidad. Espero que ustedes lo hayan hecho también. Así que recuerden siempre que la locura es lo último que se pierde. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.